Durante el 2019, el fútbol femenino profesional en Colombia ha vivido su peor año, desde sus tres años de constitución, denuncias de jugadoras, desafortunados comentarios de los directivos y hasta el anuncio de su cancelación. La desaparición de una de sus jugadoras lo posicionó en los titulares de los medios de comunicación. Este suceso hizo recordar a muchos que existe una liga conformada por mujeres que vibran por este deporte, pero que no tienen las mismas condiciones que el fútbol masculino. Lady Joana Asprilla Solís nació en el Cerrito Valle. Desde los cinco años empezó a jugar fútbol, se formó en el equipo Generaciones Palmiranas y fue llamada a la Selección Valle de Fútbol. Integró la Selección Colombia Femenina, sus 17 y sus 20. Actualmente pertenecía al equipo Orso Marzo. Esta jugadora profesional falleció el 19 de mayo de 2019 en un accidente de tránsito a los 22 años. Lo llevaba en su sangre, la familia 100% ha sido futbolera y aparte de eso, en esos momentos no existían equipos femeninos y ella aún se lo practicaba con equipos masculinos. Ella siempre fue alegre, humilde. El sentido de pertenencia a Lady Asprilla hoy se demostró aquí cuando la gente vino desde muchas partes, desde Buga, desde Tuluá, desde Palmira, desde Jumbo, desde Jamundí, desde Cali, para darle su último adiós. Hizo muchas cosas interesantes en el fútbol, cuando jugó su torneo nacional, sus 17, jugó olímpicos. Selección Valle es una mujer que se entregaba al 100% por su camiseta, por lo que representaba, su baile. No, Lady, indescriptible. Como Lady, de verdad, y en el ámbito que me encuentro, no hay una jugadora igual a ella. Es la persona de los coros antes de los partidos, era la persona de celebrar en los momentos de la victoria y de levantar el grupo en los momentos de la derrota. Era una mujer muy líder, era una mujer totalmente diferente y era una mujer especial para la liga vallocaucana de fútbol. Un ejemplo a seguir y siempre la llevaremos en nuestros corazones. Los 22 años, Lady, un mundial alcanzó a ir. O sea, jugadora como ella, no sé hasta cuándo volvamos a ver una sí. La meta de ella era siempre estar en una selección Colombia y por qué no en un Estados Unidos. Siempre que uno hablaba de ella, ella quería jugar en otro país. Se fue una promesa del fútbol, una persona entregada y apasionada por el fútbol de nuestro departamento y de nuestro país. Esperamos que muchas niñas piensen y la tengan como ídolo. Una muy buena deportista que hizo historia. Creo que es la única deportista que le ha marcado por parte de nuestro país al Brasil. Y queremos muchas niñas más así en nuestro departamento, en el Cerrito, en el centro del departamento y en Santiago de Cali. Es difícil la situación donde estamos, la que estamos viviendo con la muerte de una compañera, en la cual también yo compartí mucho con ella. Y lamentablemente siempre somos noticias y somos ahorita como viral, por decirlo así, por una tragedia. Lastimosamente estamos en un país que aún todavía no le da el apoyo suficiente al fútbol femenino. No tenía tampoco los recursos para ya tener un vehículo, porque para muchos y muchos colombianos y nosotras las futbolistas es más económico andar en moto porque no tenemos para... El fútbol femenino aún no nos da para comprar un vehículo. Entonces, lamentablemente surge esta tragedia y nos damos a conocer en todo Colombia. Y entonces ahorita todo el mundo, hay el fútbol femenino, el fútbol femenino. Pero ¿quién está mirando hacia acá? Yo pienso que eso es lo que falta. Falta ese apoyo. Conozco a muchas jugadoras, muchas compañeras que andan en bicicleta. Yo ando en moto todavía. Entonces sabemos que es algo crítico y bueno, esperamos que esto mejore, que esta tragedia nos enseñe algo positivo y que el fútbol femenino tenga el apoyo que debe de ser. Yo empecé en mi barrio, en Iremora del Trán. En ese entonces se llamaba Marroquí. Siempre lo hacía descalza o con los únicos zapatos que tenía. Siempre era con hombres, inicié con hombres. Integré un equipo de la Policía Nacional. Estuve en el equipo de mi escuela, donde era la única mujer, era como la líder. En ese entonces lo hacía como portera. Siempre escuchaba muchas críticas porque a donde iba a jugar con mis compañeros siempre era la única mujer. Entonces era muy duro que me estuvieran diciendo, ah, el fútbol no es para niñas, que es Marimacho. Luego con el tiempo salió un anuncio en el periódico El País, donde la escuela Carlos Armiento Lora abría por primera vez la escuela de formación para niñas. Mi madre con mucho esfuerzo, ella trabajaba en casa de familia, consiguió 15 mil pesos para inscribirme. Fui la primera niña que me inscribí. A los días en la escuela Carlos Armiento Lora me becaron por mis capacidades como jugadora. Después estuve en Selección Cali, de fútbol de salón. También estuve en Selección Valle por muchos años. En Selección Colombia estuve desde el 2005 hasta el 2018. Tuve de pronto un momento que no participé en Selección Colombia. Y bueno, salió fútbol profesional. Jugué la primera liga con Orso Marzo. Entonces, al año siguiente estuve con el Atlético de Huila. Entonces gané la liga femenina con el Atlético de Huila. Posteriormente, en el mismo año, ganamos la Copa Libertadores de América. Femenina, donde cual hicimos mucha historia. Y yo creo que haber ganado esa Copa Libertadores fue el que salvó al fútbol femenino. Soy egresada de la Escuela Nacional del Deporte. Y yo creo que a la mujer futbolista en este momento nos toca hacer tres cosas. Trabajar, estudiar, jugar fútbol. Entonces, todavía no tenemos la garantía para dejar de hacer el de trabajar y jugar fútbol. Necesitamos como la garantía de decir que podemos vivir del fútbol femenino, que solamente nos dediquemos a entrenar. Con el poco proceso que nosotras tenemos, hemos logrado grandes cosas. Yo pienso que el fútbol femenino tiene mucho talento. Y acá en Colombia hay un potencial inmenso que deben de explotar. Para nosotros, se lo aseguro que trabajando fuerte el fútbol femenino podemos llegar a ganar una Copa del Mundo. Respecto al caso de la deportista Ley de Asprilla, realmente me dolió mucho. Me dolió mucho porque es una niña que está empezando prácticamente. Estaba empezando su proyección dentro de su juventud. Ya había hecho pinitos con Valle, pinitos con Colombia. Entonces, pues era una niña que estaba proyectada a salir para el exterior si ella se le hubiera propuesto. Cuando ya salí de la normal, en el año 71 vi un aviso que decía que en el país, que niñas que quisieran practicar como unas pruebas que iban a hacer para un preliminar en el estadio. Yo me inicié como pues en el campo, ¿no? Pero cuando a uno, no sé, se le desarrolla como un instinto, yo llegaba temprano a los entrenos que eran por allá en Meléndez. Y resulta que yo llegué y me paraba en la portería y empecé a decirle a las compañeras, vení, hacerme un tirito, hacerme un tirito. Y una vez, por A o B circunstancia, eran tres arqueras. Y de las tres estábamos en un torneo de liga y no aparecieron. Entonces me sacaron, cuando eso de tapar todo ahí negro con esa automana horrible, y me pasaron eso. Y entonces las piernitas me temblaban porque iba a ser primera vez que yo probé yo, sí, usted. Entonces me fue súper bien y me enamoré del juez. Bien difícil porque digamos las dos o tres veces que nos metieron al estadio en preliminar, la gente pues le grita a uno cantidad de cosas que, uff, lo ponían bien incómodo a uno. Entonces, ya mi familia por eso empezó a ver el gremio, pues no era lo que es hoy en día las niñas. A nosotros nos tocó las pioneras, nos tocó aguantarnos cantidad de cosas bien, bien, bien difíciles en la forma como se nos trataba. A querer como cambiar el estilo de las niñas que porque, de pronto creían que porque jugaban fútbol, tenían que ser como los caballeros. Y esa no era la idea. Entonces se hacían que el corte, corte papito y todo el cuento. Entonces no, era usted, niña, de allí para allá. De aquí para acá, sí, saque el niño que tiene para que juegue. Que es lo que yo trato de inculcarle a las niñas. Yo opino de la muerte de Leida Esprilla, pues que es algo lamentable. La verdad para el fútbol femenino, ya que ella pues era una promesa del Valle del Cauca. Y la verdad pues que lamentamos pues su fallecimiento. Desafortunadamente pues no puede estar con nosotros en la liga femenina. Yo inicié el arbitraje hace 17 años, cuando estaba pues en el colegio, estaba saliendo de bachillerato. La verdad es que mi padre en ese tiempo pues le gustaba mucho el fútbol, aún le gusta. Y fue él el que como que quiso que yo hiciera parte del fútbol, pero pues nunca me gustó jugarlo, sino arbitrar, ver cómo tomaban esas decisiones dentro del campo. Y así sucesivamente en la asociación de árbitros del Cerrito, pues me dio la oportunidad de estar en donde estoy en ese momento. Pertenezco en ese momento a la asociación de árbitros de Huacarí. Lógicamente pertenezco a la BAF. Soy árbitra internacional desde el 2011, he estado en Copa América en el 2014 en Ecuador. Estuve también como juez en partidos suramericanos sub-17, sub-20. También estuve en los Juegos Jode Sur en Chile en el 2012. Y también estuve para presentar pruebas para ir al Mundial de Francia 2019. En este momento tenemos que alternar lógicamente con un trabajo. Nosotras trabajamos y también nos dedicamos pues al arbitraje, a los entrenamientos y también a los partidos del fin de semana. Ya cuando llegamos a la Liga Femenina, pues podemos decir que ya estamos mejor económicamente. Pero pues aún todavía sentimos que nos falta mejorar en esa parte. La verdad nunca he sentido el rechazo. Al contrario, he sentido el apoyo de la Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol y lógicamente la federación hacia nosotras. Y ahorita que inició la Liga Femenina, nos han abierto más las puertas. La verdad es un poco complicado cuando ya somos mamás, pero como tú pudiste ver, la federación nos da la oportunidad de tener nuestros hijos acá cuando pues están lógicamente en lactancia. En este momento hay una compañera que tiene su niña. Permiten que esté aquí con ella en los tiempos que ella pueda estar. Antes habíamos pocas, ahorita ya vamos en 100 árbitras. Tenemos más trabajo, lógicamente necesitaríamos que fuera todo el año, porque pues como ustedes lo saben solamente son dos meses, tres meses, pero sí nos gustaría que de pronto la federación o las personas que están a cargo pudieran que todo el año hubiera la Liga Femenina, así como la hay en los hombres. Primer semestre y segundo semestre, es lo que más desearíamos. A pocos días del inicio de la Liga Profesional de Fútbol Femenina en Colombia, Carmen Amparo y Viviana, quienes representan a las 500 jugadoras, 100 árbitras y una directora técnica que participarán en el torneo, esperan que se les brinden todas las garantías. Actualmente se juega el Mundial de Fútbol Femenino, invisibilizado por los medios de comunicación. En el ámbito internacional, un solo jugador gana casi el doble que 1.963 jugadoras de las siete ligas del mundo, según la ONU. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acor Put Pro, le solicitó a Di Mayor que cumpla el pacto por la transparencia y la protección de las mujeres en el deporte. Yo pienso que fue un paso que se dio un gran paso al nivel desde la primera versión y me emocioné mucho y lo vi pues como grande. Pero esa bola de hielo, en vez de irse masificando grande, se ha ido empequeñeciendo. Entonces, no sé si realmente por falta de apoyo de la federación o las mismas jugadoras o los clubes no vieron la seriedad del tema con el fútbol femenino. Cuando vino la segunda versión se vio el corte y ahora la tercera versión más reducida. La condición de la futbolista colombiana es muy regular por el mismo trato que nos dan, porque no hay apoyo, porque todos, si conseguimos algo, es más que todo por nuestro mérito, por lo que nosotros le metemos, como se dice, berraquera, como nosotros le decimos, le metemos teta al asunto. Entonces surge más porque nosotras amamos y somos apasionados por lo que hacemos. Entonces, por eso es que conseguimos tantos logros y tantas cosas importantes, porque siempre vamos más allá. Yo pienso que lo único ahorita que es un déficit, me imagino yo, que son como el tiempo en que la liga se desarrolla. O sea, como podemos ver, la liga masculina tiene sus dos torneos, tanto en la A y en la B, y lógicamente también tienen los dos semestres. Lo único que desearíamos fuera todo el año. Y en la parte monetaria, pues también nos están pagando igual que los árbitros de la B. Cuando la final de Santa Fe, llenar un estadio como el Campín, dije yo, no, esto se fue en popa. Pero vuelvo y veo cuando Huila, todo lo que hizo Huila, un proceso muy bonito, muy elegante, y ahora está plana la situación. Donde en vez de seguir dando apoyo ahora, este torneo va a ser de tres meses, ni tres meses. Es como un cumplimiento allí, vea, quería un fútbol femenino, ahí lo tiene.